El caso de Fabio Guzmán, indultado por decisión presidencial y liberado a las pocas horas, revela los vacíos de un Código Integral Penal que ha merecido varios cuestionamientos desde su vigencia en agosto del 2014. La desproporción de las penas es ahora el centro del debate. Contrabando de gasolina, sea de un galón, de dos galones, está penalizado con cinco a siete años. Yo traigo de contrabando tres containers. La pena simplemente es de tres a cinco años. Esto, según el defensor público, se evidencia además en el crecimiento de la población carcelaria. En 2007, había 18.675 privados de la libertad. La tendencia era a la baja hasta 2009, que registró unos 11.279 detenidos. La cifra se incrementa a más del doble para el 2014, con 26.591, y apenas baja a 25.341 hasta septiembre de este año 2015. Fíjense, más del 30% de personas que están en cárcel son por delitos contra la propiedad. Lo que cae es una gente pobre, la gente humilde. De ellos están llenas las cárceles. Para la penalista Paulina Araujo, esta es la consecuencia de un Código Penal deficiente y mal hecho. Muestra de ello es que tan solo un ciudadano con suerte se vea beneficiado con el indulto, aun cuando se presume que hay cientos en la misma situación. De ahí que quizás la lectura de la ciudadanía sea que la solución para que haya justicia en el país acuda o ruegue por justicia ante la autoridad que representa la función ejecutiva, no a la función judicial. Podría entonces estarse criminalizando la pobreza. Algunos de los delitos relacionados con la pobreza son el hurto, el robo, el contrabando y el abigeado. Entre ellos cae la desproporción de las penas. No obstante, no se trata únicamente de un problema con el Código Orgánico Integral Penal. Para ello, Araujo compara las penas de un caso con el código anterior y el reciente de Fabio Guzmán. Comercializar ilícitamente combustible por 60 dólares, 5 años de privación de libertad, cuando hemos tenido en el Ecuador sentencias por peculado de abuso de fondos públicos por 3 meses. Se refiere al caso del exministro del Deporte, Raúl Carrió. Lo cierto es que se viene entonces un nuevo paquete de reformas al COIP en medio de un debate sobre derechos y justicia. Fausto Yepes, 24 horas.